¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No hay más nada que hablar Pero una lección te voy a ir dejando Todo lo que es para siempre Siempre termina terminando Y tú eres mala La justicia con las manos nunca es sana Solo que no hay condena cuando no vales la pena Amor, esta chica es mentirosa Y no se arrepiente La que te sonríe, te da un besito Y de cara mira de frente Es mentirosa Y no se arrepiente Ella es traicionera Ella es una loba disfasada Y no se arrepiente Esa chica es mala Esa chica es mentirosa Mentirosa Ella no tiene remedio ni solución Mentirosa Te parte el alma, te llena el corazón Mentirosa Dice una cosa, dice otra Mentirosa Mentira, mentira, mentirosa Mentirosa Es muy tarde para pedir perdón Mentirosa El mundo sabe de sus mentiras Es mentirosa Muchas gracias mi gente Su servidor Puri Muchísimas gracias Un placer estar aquí Hasta pronto